Hay cunitas que son un petate Y cobijas de manta y de seda Sin saber, al nacer ya empezaste De primera, segunda o tercera Hay palacios, casitas jacales Son el centro, la orilla y afuera Ahí te miden también cuanto vas Son primera, segunda y tercera No se pueden cortar ciertas flores De jardines que no son tu tierra Pues también en cuestiones de amores Hay primera, segunda y tercera Hay palacios, casitas jacales Son el centro, la orilla y afuera Ahí te miden también cuanto vales Son primera, segunda y tercera Al nacer ya el destino te marca De primera, segunda o tercera Desde el día que la cuna te da Hasta el día que te cubren de tierra Pues ahí también hay distinciones Ni de vuelvo, ni de escapa siquiera Se pidieron también los panteones En primera, segunda y tercera